Grupo de Oro Presenta Integrantes del bloque popular estudiantil se apostaron en las inmediaciones del centro de investigación y desarrollo del estado de Michoacán con gritos y protestas, donde exigieron al rector Salvador Jara Guerrero dar solución al conflicto, por lo que se está obstruyendo el acceso de los consejeros nicolaitas a la sesión ordinaria que estaba contemplada arrancar a las 10 horas. Se trata de un grupo de por lo menos 20 estudiantes que con pancartas impiden el acceso de las autoridades a este recinto. Pese a la explicación que dio el rector sobre la expulsión de los estudiantes y la imposibilidad de dialogar bajo presión, los manifestantes se niegan a retirarse y se está en la espera de que inicie esta sesión que intenta ser complotada. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Sara Galeote, Agencia Cuadratín.